Y bueno, y tras el desvío de Federico Mancinelli, es la pelota que pegó en el costado de la red. Pero bueno, una buena llegada para el equipo de Río Cuarto, que ahora tiene un nuevo córner, el segundo en lo que va del partido, y ejecuta Gastón Botino. Botino la va a meter dentro del área y ¡están! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de Río Cuarto! Apareció, se metió solito el gigante, el número 9, Luis Silva. Cabezazo, baldazo de agua fría aquí en el Conti. Gana Estudiantes de Río Cuarto, lo hizo Luis Silva. No fue el 9. No, no fue el 9, fue el número 6. Santiago Surbrigen, corregimos, ahí estaba un buen cabezazo del número 6. Después de ese centro de Gastón Botino, disculpame Santi que te pasé mal el dato, pero el número 6 fue el autor del gol, Santiago Surbrigen, muy buen cabezazo Santi. No lo pudimos ver, porque apareció con velocidad, cabezazo, frentazo, bien fuerte, y lo dejó sin respuesta al arquero Ferrero. Exactamente, bueno, pone en ventaja el equipo de Río Cuarto en 10 minutos, que ya llegamos de esta segunda mitad. La verdad que fue un lindo gol, Santi. Buena pegada de Gastón Botino. Y la hora que...